Franco, te quiero hacer una pregunta. ¿Tú no pensaste en pedir un crédito para poder apañar esta candidatura? Porque tenemos entendido que tuviste que vender el Porsche para pagar la candidatura. Lo estoy vendiendo. ¿Ah, lo estás vendiendo? Sí, si alguien lo necesita, por favor. Es espectacular, es una auto de verdad. ¿Nunca taxi, Franco? ¿Cómo? ¿Nunca taxi? ¿Cómo le ponen el dueño? No, no, es de dos puertas. Dos puertas y dos butacas. Único dueño. Único dueño. Es un auto espectacular. Ya lo saben, Franco París, se está vendiendo el Porsche para poder llegar a la moneda. La señora Bachelet tuvo un crédito. Sí, pues un crédito en el Banco Estado. ¿Cuánto fue el monto? ¿Cuánto? Dos mil quinientos millones de pesos. ¿Ya? ¿Eso vale tu Porsche? No, ni cercano. Vale entre veinticinco y treinta millones. ¿Cuántas palometas vais a alcanzar a pagar con el Porsche? No, muchas. Yo no voy a colgar ni una palometa. ¿No? No, porque fean, contaminan. Lo único que haces es que te lo rompan. ¿Entonces qué me vas a hacer con el rata del Porsche? Sí, güey. ¿Sabes cuánto sale a ser la franja política? Ah, eso por lo menos, el costo de producción es entre veinte y cuarenta millones. Mira. Porque no es que lo hay con tu idea de o cabo. ¿Y por qué no? No, no te lo aceptan. ¿No te lo aceptan? No, no te lo aceptan. Tiene que ser en HD con... ¿En HD? Piensa que es una hora. Exacto. Una hora y por lo tanto no es una cuestión improvisada. O sea, soy independiente pero no puedo dar pena. Más los creativos. Y tengo que... Los creativos los tengo gratis. Son unos cabros... La señora Bachelet trabajó a alguien de Disney World. Me parece a Tom McKay. Meo, que estuvo acá, trabajó un brasileño. ¿Ya? ¿Sabía quién yo? ¿Quién están trabajando conmigo? ¿Quién? Unos cabros inteligentísimos que salieron... ¿Quién ha ingresado? ¡Qué baratito! ¿Sabían dónde salieron? ¡Qué baratito! De la Universidad del Mar. Muy bien. Son Giancarlo y Juan Valenzuela, son de Valparaíso. Genios. 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 Son caros, son caros.